Bienvenidos, un nuevo videito de Escape Simulator Y hoy ya toca el último de los primeros 4 niveles La Corporación Omega, la Sala de Espera, la primera de todas Y después vamos a empezar ya con los segundos Que en realidad todavía no sé bien el orden en el que van Si es que van de derecha o van para abajo, no lo sé Voy a buscar, supongo, el orden para... La idea es ir del más fácil al más difícil, que de a poco se vaya complicando más Según parece por los nombres, va a derecha Tipo Sala, Oficina, Oficina Ejecutiva, Elevador, Metaverso Creo que van de ese orden Pero bueno, veremos que onda Ya saben, no se olviden de darle un buen like al video si les gusta Suscribirse al canal para más de estos videitos Comentar abajo si van encontrando soluciones, está bueno en el medio del camino Y seguirme en mis redes sociales Y nada Vamos para la partida Bien, empezamos Corporación Omega Y acá veo muchas cosas interesantes Primero veo esto Ok, es una combinación de 6 O pueden ser menos, pero calculo son 6 Veamos acá Los trabajadores pintaron encima de las esquemas de cables Ok, esto es una pista, evidentemente Confiscado Esquema de cables Esquema de cables Esto Una Omega Ah Un momento Ah, ya lo entiendo Ahí están todos los símbolos, pero claro Yo no sé cuál No sé cuál es el orden de los símbolos, pero están ahí Acá hay para pintar Esto es el tacho de basura Ahí hay una cámara Que... ¡Ah, me sigue! Eh, 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 eh Te encontré A ver acá Pista Escape de la oficina B4 Si yo supiera qué es esa pista Acá hay un código, evidentemente De 4 Ok, código de 4 Cajón Una torta de 30 Y un token O este lo veo complicado, eh Este se lo ve Más complejo Que hasta ahora Los que He visto De momento Parece ser el más complejo Esto es muy raro, eh Esto es muy raro Esto es muy raro Muy bien, me gusta Esta es la primera parte La que vamos tomando ahí Vamos viendo A ver qué nos encontramos Esto no Acá ¿Puedo subir? No, no, no puedo pasar Recepción En la mesa ¿Y esto qué? Acá hay pista, eh 14.00 La de Emma No creo yo que eso tenga que ver con esto, ¿no? Pero bueno 14.00 Y va a ser demasiado ya Omega No voy a mentir, eh No voy a mentir Estoy un poco Perdido Ah Ah, 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 ah Combinación De más números Obviamente Obviamente Con tu señas Mi edad Mi belleza Ah, ah, ah Mi edad Mi bella rosa favorita Izquierdo Y luego derecho Mi edad Mi bella rosa favorita Ahí está la pista Ahí está la pista Ahí está la pista Edad Edad 30 años Edad 30 años Edad 30 años Voy a anotar 30 Voy a anotar, eh 30 Para mí es 30 años Mi... ¿Qué dijo? Mi rosa favorita No tengo ni idea Ahí ya me cago, eh Mi rosa favorita ¿Cuál es la rosa favorita? Momento Mi rosa favorita ¿Será esto? 53 ¿Será esto? 53 Izquierda Derecha Como sea esto Me muero, eh 30 53 Izquierda Derecha Ahí me cago Izquierda Derecha Favorita Izquierdo Y luego Derecho Izquierdo Y luego Derecho Izquierdo Y luego Derecho No me complicó Venía bien hasta acá, eh Izquierdo Y nuevo Derecho Las botas Las botas 8 Y 9 Izquierdo Y luego Derecho Izquierdo Es 9 Izquierdo Es 9 Y creo que era este 8, ¿verdad? 8 98 Como sea Me muero, eh Dale, 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 dale Estoy contento 30 53 98 No te la creo Uuuuh Me está gustando hasta ahora De los más difíciles, eh Controles LED de la pantalla Desactivado Cerrado Bienvenida Importante Que PR Bienvenida Importante Compruebe La autorización De seguridad Son tres símbolos Ok Radios X Entiendo Te voy a poner algo En los radios X ¿No? ¿Cualquier cosa funciona? Por ejemplo Esta 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 no funciona Ok Ok, o sea Es algo en particular Que tengo que poner En los radios X ¿Qué tendría que poner En los radios X? Si lo supiera Se ve complicado, eh ¿Y lo otro que era? Ah, esto es lo de seguridad Tres símbolos que faltan ¡Ah! Pará Tres símbolos que faltan Dijimos, ¿no? No, te lo decía Elige los tres símbolos Que faltan Este falta No me acuerdo ahora Pero este falta Este falta y este No, a ver ¿Para cuáles son los que faltan? A ver, es fácil Pará El arma no está El arma no está Los celulares Tipito corriendo Tipito parado Y fumar Tipito parado y fumar No El tipito parado está Pero fumar no Fumar no Y me falta uno Compras Las compras Arma Compra Y fumar Compras Luego lo voy anotando Bien Segundo Segundo Bien Elige empleado actual Ingrese el número de identificación Del empleado Ah no Son tres Ok Número de identificación Del empleado Es como se yo El número de identificación Del empleado B4 No, no No, eso es un código numérico Mmm Como se yo El código numérico Del empleado Momento 011 101 001 ¿Cuál es el otro? 111 No 111 Ah 011 ¿Acá? 101 001 001 No le caso ¿Eh? Momento Acabo de entender algo Lo que me está costando esta sala ¿Eh? Pista Escapé De la oficina B4 B4 Está acá B4 Dice que escapó Así que si escapó Sería B4 8 Falta ahí Me falta una Me falta una Porque va B4 Al restaurante El restaurante Al pasillo Sería 48 48 48 Algo 48 ¿Qué? Escapé de la oficina B4 O sea Todo está conectado Bueno Pero para Pero en el caso Voy a pensar B4 Para allá Para abajo Ah Momento Las flechas Es Derecha Abajo Abajo Derecha Abajo Abajo Derecha Abajo Abajo Derecha Abajo Abajo No sé Tiene de delicado Esto Derecha Abajo Abajo No sé Momento Creo que tengo Lo de Omega Estoy pensando Arranca ahí arriba Torre Si va para abajo Va para La Este El rey Reina Después va Arriba Sería el alfil Y después va Para el peón Poder hacer Torre Reina Torre Reina Al filipeón Según yo ¿Eh? Al filipeón Es que no sé Cómo es Entiendo que es eso Pero No queda del todo Claro Va a estar más difícil De lo que yo pensé De este nivel ¿Eh? ¿Sabes por qué? No te puedo creer Que la pegué Para que Lo anoto Lo anoto Ahora les cuento Ahora les cuento Cómo la pegué Porque estaba acá Probando La cosa fue así Estuve leyendo mucho El escape O escape De la oficina 4 B4 Entonces estuve pensando Estuve leyendo la banda Es como No entiendo Los números No me dan No lo entiendo Entonces dije A ver Supongamos Que entonces 4 Y al costado Sería 4 1 2 3 Calcule así Y entonces vine Y puse 4 Y a la derecha 1 2 3 Y ahí se abrió O sea Escapé Pero Muy difícil ¿Y esto? ¿Qué es esto? Metal detector Ok Ok Detector de metales Detector de metales ¿Y qué tengo que? ¡Ah! 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 Acá no Acá sí Acá no Acá no Acá sí Y acá sí Ok 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 Lo tengo Lo tengo Me está encantando Es el El alfil La reina Y el rey A ver Reina A ver Sí Te juro lo que me costó Me está gustando Una banda Este está tratando De los mejores Por lo difícil que es Esto tiene una nota Y una combinación Me voy a cagar en mi vida Una nota y una combinación Ok Veamos La nota Ayúdeme El código está en la pulsera Está dentro de la maleta La izquierda es normal La derecha está invertida Ay Dios mío Bueno esto tengo que meterlo acá Entonces Definitivamente Pero como Ahí La 616 Ah no 619 Y ya está Ya lo tengo Ya lo tengo No hace falta ni que lo anote No tengo Es 6 ¿Cuál dijo que estaba bien Y cuál no? La izquierda es normal Ok 6 6 1 6 9 1 9 No 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 616 919 No está bien lo que yo hice 619 619 O 619 O 6 Bueno puede que sea al revés Para ver Puede que sea al revés Puede que sea 916 No Soy tarado Soy tarado 619 No 619 Y 916 Sí Dame esto por si has dudado Esto La tarjeta Esto dámelo igual también Porque sí Porque quiero Porque puedo Dejalo ahí No va Dejalo bien No Ahí va Esto No me sirve de nada ¿No? Bueno lo voy a dejar acá De momento No me fío Que no me sirva de nada Tarjeta de identificación Proporazón Omega Gregory Clark En el acceso 2 Número de empleado 042 Lo tengo 042 No 042 Eh 2 ¿Cómo? Nivel acceso 2 Nivel acceso 2 Ah Nice Y ahora Llegamos al final Sé lo que es Esto Sé lo que Ya está Lo tengo Lo tengo Clarísimo Esto es esto Este árbol de acá Y los 1 Y los 1 de acá Claramente Dan los números Para esto Lo sé El tema ¿Cuántos me permite poner? 3 me permite poner Bueno Será probar Cualquiera de estas 3 combinaciones El tema Es como descifrarlo bien 0 1 0 1 Acá la complicación Está 0 11 Por ejemplo Pero no hay un 0 11 Como tal Ah, sí 0 No Un 0 11 No hay Claro Un 0 11 No hay 0 0 1 Tampoco hay ¿Y 1 0 1? 1 1 0 1 Sería cerezas, pera, manzana ¿Puede ser? Cerezas, pera, manzana No Esto no lo logro entender 0 11 Es que todo arranca abajo 0 y 1 0 1 y 1 0 11 ¡Ah! Soy tarado Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé 0 1 1 Me da pera Ah, no Pero cambia, eh O sea, no es tan relevante Porque si yo hago desde abajo hasta arriba Por ejemplo Hago 0 1 Y 1 Me da uvas Pero si yo hago 0 1 y 1 Me da manzana Claro O sea, puede ser o pera o manzana Voy a anotar Pera O manzana Pues me da cualquiera de los dos Después Después 1 0 1 Yo hago 1 0 1 Me da banana 1 Es el único que hay Banana Segundo es banana Banana Y si yo hago el último Que es 0 0 1 Sería 0 0 1 Me da cerezas O 0 0 1 Me da banana Banana O cerezas Ok Supongamos que estoy en lo correcto Entonces podría ser Pera Banana Cereza Pera Banana Cereza O puede ser Manzana Banana Manzana Banana Cereza Nice Nice ¿Qué dije entonces? Manzana Banana Cereza Muy buena Muy buena Hasta ahora Creo que la más difícil De todas De las 3 Las 4 Perdón Y de hecho Lo completé Con 6 tokens De 8 O sea Casi completo Con todos los tokens Y todo Está bien Nice Muy buena esta habitación La más compleja Hasta el momento Me costó bastante Pero me gustó Y a partir de acá Empezamos a avanzar Con niveles En teoría Un poco más difíciles Cada vez en teoría Se va poniendo más complicado Así que Si esta Queda la última De las fáciles Ya me costó Agárrense Para las que vienen No sé cuánto va a durar El Rau El bidón bruto Pero puede que duela Para mi disco duro Así que ahora Nos vemos en el próximo video Espero que os haya gustado Y chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!